¡Aplausos! ¡Con el 4, Pinedoa! ¡Con el 5, Santacú! ¡Con el 6, Foy! ¡Con el 7, Chirri! ¡Con el 8, Serriento! ¡Con el 9, Serriento! ¡Con el 9, Serriento! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Las Pumpe, es uno de los que le han puesto en el juego! ¡Un buen aplauso para los supermercados!